Ya nadie levanta la mano, aquí todos cantan Y no sienten el verdadero Ha visto es la pinche calle MDGR Metas que incomoda no se te haga raro Lo que a mi me gusta es hip hop del caro Y homie te achaparo como carro lolo Y la chota dice que ahí viene ese pinche cholo Este pinche cholo no te pide nada Si usted me critica es gente cerrada Aquí no pasa nada y donde quedan las limosnas Yo no voy pa' la iglesia, mejor ayudo a personas Y la presidencia, la feria de las obras Porque no haces nada pero en la quincena cobras No más, por andarla ambiendo huevos Es que por ser una rata todos ya te conocemos Sale, ahí nos vemos y si no nos escribimos Es que en forma de mi arte es que en la cara ya les escupimos Y si nos vimos ni nos conocemos Y que nadie sepa de los business que tú y yo hacemos Empecemos a ser baro porque todo está más caro Y aquí ya no tienes paro viviendo en un mundo raro Homie te achaparo como carro lolo Y la chota dice que ahí viene ese pinche cholo Mientras que incomodan no se te haga raro Lo que a mi me gusta es hip hop del caro Homie te achaparo como carro lolo Y la chota dice que ahí viene ese pinche cholo Mientras que incomodan no se te haga raro